Música 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 La ciudad de Guadalajara Quiero ser contigo toda la vida, después de la eternidad, chale, 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 que no voy por ti, chale, 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 que no resta a mí, chale, chale, vamos a estar aquí, que la noche nuestra no va a dormir, chale, 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 que no resta a mí, chale, 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 vamos a estar aquí, no quiero no ser nuestra no va a dormir, chale, 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 chale,